Música Género, terror protagonistas, Sy Mitchell, Grey Damon dirección, Diederik Van Rooy y en clasificación, 13 con reservas duración, 85 minutos sinopsis. Un exorcismo se sale de control, reclamando la vida de una joven. Meses después, Megan Reed, Sy Mitchell, está trabajando en el turno del cementerio en la morgue cuando recibe un cadáver desfigurado. Encerrada y sola dentro de los corredores del sótano, Megan comienza a experimentar visiones aterradoras y comienza a sospechar que el cuerpo puede ser poseído por una fuerza demoníaca despiadada. Colette, liberación y deseo género, biografía protagonistas, Keira Knightley, Eleanor Tomlinson dirección, Wash Westmoreland clasificación, 13 duración, 111 minutos sinopsis. Wash Westmoreland, recordado por la película Siempre Alice, dirige este biopic en el que Keira Knightley interpreta a Sidon y Gabriel Colette, una talentosa escritora y abiertamente bisexual. La película cuenta su nacimiento como escritora, ya que su carrera empezó a desarrollarse cuando su primer marido, interpretado por Dominique West, descubrió su talento y la animó a escribir, para luego atribuirse el éxito de sus primeros libros. El jardín de la clase media género, drama protagonistas, Eugenia Tobal, Luciano Cáceres dirección. Ezequiel Insagi clasificación, 16 con reservas duración, 100 minutos sinopsis. Es tiempo de elecciones legislativas en Argentina y las listas de candidatos están por cerrarse. En ese contexto político, aparece el cadáver de una mujer decapitada en la casa de uno de los candidatos a diputado nacional. A raíz del macabro hallazgo, la pareja del aspirante, una funcionaria pública, y el fiscal designado para el caso, buscarán descifrar el misterio que parece implicar un sombrío mensaje de amenaza. Pronto comenzará a develarse una densa trama mafiosa que llega e involucra hasta las más altas esferas del poder. Género, romance protagonistas, Benjamín Rojas, Paula Cancio dirección, Federico Mordkovic, clasificación, 13 duración, 100 minutos sinopsis. Ariel tiene 30 años y dista de ser alguien exitoso. Su novia lo deja y ahora se encuentra sin amor, sin casa y sin trabajo. En su afán de buscar refugio, ahora convive con su primo, quien organiza una fiesta de inauguración de un bar en su propia casa. Esa noche, Ariel encuentra dormida en su cuarto a Noemí, una mujer que esconde un pasado misterioso. Ariel irá descubriendo que la vida no tiene necesidad de buscar un lugar donde esconderse, que solo se trata de lanzarse a buscar la felicidad. Género, drama protagonistas, Juan Forn, Aníbal Zaldívar dirección, Fernando Spiner clasificación. ATP con leyenda, duración, 89 minutos sinopsis, Fernando viaja al pueblo frente al mar donde pasó su adolescencia para cumplir un ritual que comparte con Aníbal, periodista y poeta, nadar hasta una boya. Pero este año Fernando tiene un plan adicional, hacer un documental sobre Aníbal y su relación con la poesía y el mar. Género, animación dirección, Olé Malamuz clasificación, ATP duración, 91 minutos sinopsis. En época caballeros, princesas, luchadores y hechiceros. Ruslan, un artista errante se enamora de la bella Mila, sin siquiera sospechar que se trata de la hija del rey. Pero cuando un malvado hechicero secuestra a Mila, Ruslan se lanza en una búsqueda para recuperarla y demostrar que el amor es más fuerte que la magia. Género, drama protagonistas, Oscar Isaac, Olivia Wilde, Annette Bening Dirección, Dan Fogelman clasificación, 16 duración, 117 minutos sinopsis Con actuaciones de Oscar Isaac, Olivia Wilde, Antonio Banderas, Annette Bening, Olivia Cooke, Mandy Patinkin Centra el relato en una pareja Que lidera una gran historia de amor multigeneracional que abarca décadas y continentes Desde las calles de Nueva York hasta el campo andaluz Y en la que todo está conectado a partir de un solo evento Género, thriller protagonistas, Gabriel Peralta, Abril Sánchez Dirección, Eduardo Meneghel y clasificación, 16 duración, 83 minutos sinopsis Maru es la única hija mujer de Parra, ex intendente del pueblo en los años de fuego, y actualmente poderoso terrateniente Rudy es hijo de un militante de los 70, muerto en un extraño accidente cuando, ya recuperada la democracia, regresaba al pueblo a reclamar tierras usurpadas a su familia, por el entonces intendente Parra Los años pasaron para Maru, que creció en el silencio cómplice de su familia y del pueblo todo, y para Rudy, que cada tanto viaja desde Buenos Aires a visitar a su tía abuela Yaya, siempre alimentando la esperanza de justicia para aquellas muertes impunes y oscuras Maru y Rudy se conocen, se enamoran y ya nada vuelve a ser lo mismo Herederos de una historia trágica y sangrienta que los separa, pero de un destino que parece empeñado en unirlos Ese mismo destino que los unió, le reserva una prueba dura y extrema, obligándolos a apostar el amor que los une en un azaroso juego de muerte Género Terror protagonistas Lindsay Yeh, Robert Englund Dirección, Travis Z Clasificación, 13 con reservas Duración, 92 minutos sinopsis Un prometedor periodista encuentra a su mundo y su fe cada vez más desafiados cuando se le otorga la entrevista de su vida, con alguien que dice ser Dios Género Género, drama protagonistas Brenton TH White David Estrazair Dirección, Perry Lang Clasificación ATP con reservas Duración, 97 minutos sinopsis Alex vive en una antigua mansión donde cuida a su abuela, Ana, quien padece una enfermedad mental Mientras busca un espejo a pedido de su abuela, Alex y su amigo Miles, quien ha venido de visita, encuentran una caja misteriosa en el ático Con gran curiosidad la abren, solo para descubrir un juego dentro Las dos deciden jugarlo y seguir las reglas, que deben ser leídas en voz alta y después de la medianoche A partir de ese momento, los amigos se enfrentarán a un poder oscuro que puede volver realidad sus peores miedos El asesinato de la familia Aborde en género Drama protagonistas Benedict Cumberbatch Dirección, Craig William McNeil Clasificación 16 con reservas Duración, 105 minutos sinopsis Lizzie Una mujer soltera de 32 años y marginada social Lleva una vida claustrofóbica bajo el control frío y dominante de su padre Cuando Bridget Sullivan, una joven doncella, viene a trabajar para la familia Lizzie encuentra en ella un alma gemela y comprensiva, y una posible intimidad que florece en un plan malvado, y un final oscuro e inquietante El hombre que compró la luna Comedia protagonistas Jacopo Culín Francesco Panofino Dirección Paolo Succa Clasificación 13 duración 102 minutos sinopsis Un pescador le ha prometido la luna a la mujer que ama Y los pescadores siempre cumplen sus promesas El primer hombre en la luna Género Biografía Protagonistas Ryan Gosling Claire Foy Dirección Damien Chasel Clasificación ATP Duración 141 minutos sinopsis Tras el éxito de la seis veces ganadora del premio de la Academia La La Land El director ganador del Oscar Damien Chasel y la estrella vuelven a hacer equipo para la película de Universal Pictures El primer hombre en la luna La intrigante historia de la misión de la NASA Género Comedia Protagonistas Rose Birn Mark Walbert Dirección Sean Anders Clasificación 13 duración 119 minutos sinopsis La emoción y alegría de convertirse en padres llega de pronto para Pete y Ellie Una joven pareja que decide compartir su felicidad y sumar a su familia a Juan, Lita y Lizy, tres niños que son hermanos entre sí Pero, con ello también comienzan muchos berrinches, puertas azotadas, cenas accidentadas, responsabilidades triples, pero sobre todo, una gran familia Esta divertida y emotiva historia, basada en hechos reales, está protagonizada por Mark Walbert, Rose Birn, Isabella Moner, Octavia Spencer, Gustavo Quiroz y Juliana Gamiz Bajo la dirección de Sean Anders, creador y director de Guerra de Papás y Guerra de Papás 2 Género Drama Protagonistas Victoria Castelo Arzuvialde Umbra Colombo Dirección Ines María Barrio Nuevo Clasificación 16 duración 104 minutos sinopsis Una ex actriz con su hija hacen el duelo por la muerte de su marido, junto a un amigo intentarán un proyecto de un nuevo tipo de familia Género Comedia Protagonistas Dawid Ogrodnik Tomás Zietek Dirección Piotr Domeilewski Clasificación 16 duración 100 minutos sinopsis Navidad en una provincia de Polonia Tras pasar unos años trabajando en el exterior, Adam regresa a su casa en Navidad sin que ninguno de los miembros de su familia conozcan sus planes secretos ni la verdadera razón de su visita Enredos y problemas familiares quedarán expuestos en esta película tragicómica con mucho humor negro, galardonada como la mejor película polaca de 2017 Género Acción Protagonistas Jamie Fox Aaron Egerton Dirección Otto Badhurst Clasificación 13 con reservas Duración 116 minutos sinopsis Cuando el joven Robin Hood regresa a su hogar, endurecido, tras luchar como guerrero en las cruzadas, descubre un reino en el que la corrupción es la moneda de cambio de la corona inglesa En ese momento, junto a su compañero Little John, toma la decisión de formar una banda de bandidos y liderar una audaz rebelión en la que se enfrentarán al malvado sheriff de Nottingham Género Animación Animación Protagonistas Benedict Cumberbatch Dirección Yarrot Cheney Scott Mossier Clasificación ATP Duración 90 minutos sinopsis El Grinch Cuenta la historia de un cínico gruñón que se embarca en la misión de robar la Navidad, solo para que sus sentimientos cambien gracias al generoso espíritu festivo de una pequeña niña Graciosa, conmovedora y visualmente asombrosa, es una historia universal acerca del espíritu navideño y el indomable poder del optimismo Género Acción Protagonistas Luis Aguirre Fin y Boquino Dirección Pietro Escapini Rodrigo Salomón Clasificación 16 Duración 117 minutos Sinopsis Un ministro recién designado y un par de hombres de su confianza reclutan a los mejores comandos para conformar un grupo de operaciones especiales con el fin de desbaratar una organización criminal Con reportes de inteligencia, el cuerpo antidrogas emprende una serie de operaciones de precisión, golpeando sorpresivamente a los narcos Género Género Thriller Protagonistas Josh Stewart Bojana Novakovic Dirección Michael Winnick Clasificación 16 Duración 90 minutos Sinopsis Un joven profesor universitario y su esposa embarazada liberan involuntariamente a una entidad malévola con intenciones asesinas Género Género Policial Protagonistas Michelle Rodríguez Viola Davis Elizabeth De Vicky Dirección Steve MC Queen Clasificación 16 Duración 129 minutos Sinopsis Widows Es la historia de cuatro mujeres que no tienen nada en común, salvo una deuda que dejaron atrás las actividades criminales de sus maridos difuntos. Situada en el Chicago contemporáneo, en medio de una época de desconcierto, las tensiones crecen cuando Verónica, Alice, Linda y Belle toman el destino en sus propias manos y conspiran para forjar un futuro bajo sus propios términos. Género Acción Protagonistas Jennifer Garner John Gallagher Jr. Dirección Pierre Moore Clasificación 16 Con reservas Duración 101 Minuto Sinopsis Rileinor Jennifer Garner Es una joven madre quien pierde a su hija y su esposo en un tiroteo, víctimas de un peligroso cartel. Al darse cuenta que no encontrará justicia de parte de las autoridades, se somete a un entrenamiento con el cual, buscará eliminar a quienes dañaron a su familia, y al mismo tiempo se convertirá en un símbolo de esperanza para los desprotegidos. Género Biografía Protagonistas Rami Malek Joseph Matzelo Mike Myers Dirección Brian Singer Clasificación 13 Duración 133 Minuto Sinopsis El cantante Freddie Mercury El guitarrista Brian May El baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon forman la banda británica de Rockwind en los años 70. Es en 1975 cuando su sencillo Bohemian Rhapsody los coloca en un primer plano de la escena musical internacional. La película es una crónica del meteórico ascenso de esta banda, a través de sus icónicas canciones y su revolucionario sonido, desde que Mercury se uniera a Brian May y Roger Taylor, hasta el macroconcierto Lifehide de 1985 en el estadio de Wembley, seis años antes de que Mercury falleciera de forma prematura. El cascanueces y los cuatro reinos género, aventuras protagonistas, Keira Knightley, Morgan Freeman, Mackenzie Foy Dirección, Joe Johnstone, Lash Hallstrom Clasificación, ATP Duración, 99 minutos sinopsis Todo lo que Clara, Mackenzie Foy, quiere es una llave única, capaz de desbloquear una caja que contiene un invaluable regalo de su difunta madre. Un hilo dorado que le entregan en la fiesta anual de fin de año de su padrino, Drosselmeyer, Morgan Freeman, la conduce hacia la codiciada llave, que desaparece rápidamente en un extraño y misterioso mundo paralelo. Es allí donde Clara encuentra a un soldado llamado Philip Heidenfowora Knight, a una pandilla de ratones y a los regentes que presiden los tres reinos, la tierra de los copos de nieve, la tierra de las flores y la tierra de los dulces. Clara y Philip deben enfrentarse al amenazante cuarto reino, hogar de la tirana madre jengibre, Helen Mirren, para recuperar la llave y con suerte, devolver la armonía al inestable mundo. Género, drama protagonistas, Bradley Cooper, Sam Elliot, Andrew dice Clay dirección, Bradley Cooper clasificación, 13 duración, 136 minutos sinopsis, Jackson Maine, una estrella de música country quien está al borde del deterioro de su carrera, cuando conoce a una talentosa desconocida, llamada Ali. Cuando los dos comienzan una apasionada aventura amorosa, Jack convence a Ali de ocupar más el centro atención y la catapulta a la fama. Punto. Cuando la carrera de Ali rápidamente comienza a eclipsar la suya, a Jack se le hace más y más difícil de aceptar el desvanecimiento de su propia fama. Punto.